Sí, gracias, Geryan, Francis, a la querida productora, directora jefa de este programa, que ya hoy está aquí, hoy bajó de su olimpo, y viene al mundo de los humanos, ¿verdad? Gracias porque nos permiten, ¿verdad?, llegar a sus hogares. Entonces, miren, yo quiero dejarle este comentario porque hay que decir algunas cosas. Yo tengo por norma, tengo por norma, lo he tenido siempre. Yo estoy trabajando en medio de comunicación desde el año 1989, cuando comencé con Gilberto Rondón Amparo. ¿Tú conociste a Gilberto Rondón? Tu mamá sí seguro lo conoció, fue un muy excelente locutor. Abogado, luego se fue para la capital, y después volvió a San Francisco, vivía ahí en la calle 6, y comenzaba un programa que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo era el nombre del programa, la emisora era una emisora que le compró Pedrito Fernández, que en paz descansa, a Machacho González, que se llamaba Radio San Francisco, exactamente. La colocaron allá y después la trajeron aquí, en los saltos de Ibis Radio, y ahí duró un tiempo. Esa emisora, que hoy es la 93.5, es la misma emisora, lo único que cambió, creo que cambiaron la frecuencia, es la misma emisora. La cuestión es que Gilberto comenzó un programa y él me jaló, como se dice ahora, y yo hacía una sesión, y después de la sesión me fui quedando, me fui quedando, hasta que terminé haciendo el programa junto con él. Ahí comenzó también una presentadora de televisión que hubo aquí, que luego se fue a vivir a Estados Unidos, Jacqueline Contreras, no sé si... Mi amiga, querida amiga. Ahí comenzó Jacqueline. Trabajé muchos años con Jacqueline. Sí, yo comencé, Jacqueline y yo comenzamos con Gilberto Rondón en la misma fecha. Me va a matar porque le van a sacar los años, pero bueno. No, pero ella está igualita. Exacto, se mantiene muy bien. Pues, el asunto es que yo no acostumbro a utilizar los medios de comunicación donde he trabajado para tratar mis temas de derecho. Nunca he llevado un caso mío a la radio ni a la televisión, a menos que sea como invitado, pero en mi programa nunca lo he hecho. Nunca hemos utilizado este medio para develar situaciones jurídicas. Hay abogados que son periodistas, abogados que son locutores que lo aprovechan y lo deben. Pero yo voy a decir algo que de alguna manera tiene que ver con un caso que yo estoy llevando, y es lo siguiente. Los funcionarios públicos cuando realizan alguna actividad tienen que hacerlo en base a la legalidad, es decir, tienen que tener una base legal. Yo hago esto porque la ley tal, el decreto tal, la resolución tal, lo que sea, me indica que puedo hacerlo. Por eso critiqué mucho a Francisco, a Francisco Domínguez cuando lo del Alfa, ¿se acuerdan lo del Alfa? Que lo puso a abarrer la bandera porque deshonró la bandera. Está bien, eso era lo correcto ahora, pero no era él que debía de decidir eso, sino un juez. Eso es una salida alternativa al proceso, un proceso penal abreviado. Entonces, debía de hacerlo un juez. Le impuso una pena. Exactamente, le impuso una pena. Y tú no eres juez para imponer pena, pero para él era lo correcto, perfecto, era lo correcto, pero solicítaselo al juez. Eso fue una salida política. Negócialo con él y preséntaselo al juez. Sí, porque es que el juez no puede decirle al Ministerio Público, mire, eso que usted me está pidiendo no puede ser. No, no, porque es que el juez es el árbitro. El Ministerio Público es el persecutor. Él es el que dice lo que quiere. Y si no le pide al juez, el juez no tiene nada que darle. Incluso cuando el Ministerio Público propone la pena, o lo que él pretende conseguir que el juez le avale, eso está dentro de un catálogo de posibilidades que se le pueden imponer a este. Que no puede salir y salir de ahí. Y el juez utilizará uno, dos, tres criterios. Y le acogerá a unos y otros se los rechazará. Lo otro que hizo Francisco fue en el caso de Vaqueró. Vaqueró cayó preso por un asunto de violencia de género con Marta Heredia. ¿Qué pasó? Que Vaqueró en ese momento tenía rasta. La rasta no solamente es un tipo pajonú. No, eso es parte de unos criterios filosóficos, religiosos, medio místico. Y él era de alguna manera un objetor de conciencia. No vamos a llegar a ese tema, pero más o menos era eso en ese momento. Y a él lo obligaron, le dijeron que le iban a cortar la rasta porque esa era la norma de los centros de corrección y rehabilitación de la República Dominicana. Y él dijo que no, que él no se lo podía cortar porque eso atentaba contra sus creencias. Vaqueró, ¿qué pasó? Que Domínguez Brito lo mandó a que se lo cortaran, porque esa era la norma. Entonces, se le violentó ese derecho. Exactamente, se violentó derecho. Esto lo digo porque la Procuraduría General de la Corte de Apelación, ojalá y eso, yo entiendo que eso va a cambiar, mientras estuvo al frente Carmen Alardo Peña, tomó una serie de decisiones que no eran las adecuadas, que eran producto de su decisión medalaganaria, producto de un arranque, de un momento. Y no del derecho. Exactamente. Como, por ejemplo, decirle a un ciudadano que la Corte de Apelación le pone una garantía de un millón de pesos y decirle, no, usted tiene que traerme a mí aquí el aval, ¿de dónde usted sacó esos cuartos? Bueno, la ley no te dice a ti que tú eres un sujeto obligado. La ley de lavado dice quiénes son los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Bueno, los bancos son uno de esos. Las cooperativas son uno de esos. Ahora, si el banco le dice al ciudadano que va a depositar la garantía, que va a depositar la garantía, le dicen, no, usted tiene que probarme de dónde usted sacó esos cuartos. Ahí sí, pero no la Procuradora. Eso es una cosa. Ahí se le violenta incluso un precepto constitucional, el 74.4, donde la vía más favorable que debe favorecer al reo. Exactamente. Que es el que está cuestionado. Y es un derecho que ya le asiste por una sentencia. Lo otro es que se ha impuesto, y yo voy a asumir parte de esa culpa, porque eso fui yo que lo comencé, que cuando la corte me daba una sentencia para depositar una garantía económica en efectivo en el Banco Agrícola de la República Dominicana, se hacía un oficio indicándole al banco que aceptara ese depósito como garantía. Y yo ahora que lo analizo y que me veo en otra, ahora estoy en otra posición. Ahora te afecta a ti. Exacto. Lo que, la inacción o la trama. Yo lo que digo es que ese oficio está de más porque la sentencia se basta a sí misma. O sea, tú no le puedes decir al banco, mire, el tribunal tal, dice que hay que depositar X cantidad de dinero para que esta persona tenga su libertad. o sea, hágalo. No, la sentencia se basta a sí misma. Y la ley de fomento agrícola establece que recibirá fondos también. Pero peor todavía es que en ese oficio que ella hace o hacía, dice que ese oficio tenía una validez de cinco días. O sea, si en cinco días tú no depositabas la garantía, ya tú no podías depositarlo. Y tú no tenías buscando un millón de pesos, un infeliz. Una cosa del carajo. O sea, es una locura, una locura. Entonces, yo con esto lo que quiero es primero darle un consejo a mi amiga Carmen. Háblame de eso. De una decisión de un juez que indica y te pone en la condición de que tú busques el dinero, lo coloques en el banco y tú lo presentes para la libertad. Pero ella modifica la sentencia. Condiciona la sentencia a cinco días. Por favor. Que no lo hizo el juez. No, no, nunca. Sino solo el oficio. Entonces, yo lo que digo es... Ay, perdón. Incluso... Es que uno no... Para mi querida amiga Carmen Alardo, tiene que entender que la ley es la que te protege tus acciones. Tú tienes que saber que tú no puedes inventarte ley, inventarte resoluciones, inventarte disposiciones, si no están hechas de acuerdo a las normas. Entonces, eso es importante. Yo espero que todo eso cambie con la designación de Ambiori Toribio, que yo entiendo que es una magnífica decisión que ha hecho la Procuraduría. Hagamos una reflexión. Si eso se está dando ahí, en la Corte Penal, respecto a los preventivos que pretenden seguir asistiendo a sus procesos, pero en libertad. Buscan el mecanismo, ustedes logran que le varíen la medida, que en base a una garantía económica, que eso va a garantizar que él vaya. Entonces, cuando pasan esos cinco días, queda deprovisto de la sentencia, y la sentencia perimió, y el juez que lo dictó, hay que buscar de nuevo otra sentencia para restablecer los cinco días. El diablo... Sí, 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 sí. Pero lo peor de todo es... Pero tú lo entendiste, ya, ya. Pero lo peor de todo es... Dios mío. Que ella llegó al colmo de recusar a la Corte en pleno... Por esa situación. No, no, no por esa, sino por otro tipo de... Porque entendía que se iba a producir un cambio de una prisión preventiva a una garantía económica, y recusó a la Corte, incluyendo al presidente de la Corte, que no estaba en el tribunal ese día. O sea, hasta los que no subieron y conocieron del proceso, ella solicitó... ¿Y de qué alardea, Carmen Alardo? Porque eso sí es fuerte. Te digo fuera de la idea. ¿Y de qué alardea, Carmen Alardo? Señores, señores, los funcionarios tienen que entender que los cargos son pasajeros. Eso pasa. Usted va a volver... Mírenme a mí, yo estuve todos estos años en el Ministerio Público, y yo volví al ejercicio y soy un abogado normal. O sea... Muchos de ellos se olvidan que son abogados primero. La vida es pasajera. ¿Tú sabías? Los cargos son pasajeros. Eso es... Eso pasa. Un día estoy yo, otro día está Francia, y después usted verá a Ayer Jan siendo juez presidente de la Corte, tal vez. Quizá vaya yo a pedirle justicia. Es así la vida. Sí, así la vida. Entonces, señores, no nos creamos que somos la gran cosa porque tenemos un cargo. Eso es pendejada. Yo le dije una vez a un general, ¿y qué coño es un general sin ropa? ¡Guay! ¡Dios mío! ¡Ahí está! Señores, señores, vamos a la pregunta del día. Gracias por permitirme, ¿verdad? Este momentito. Muy bien, la pregunta del día es acerca de Junior Ramírez, ¿verdad? ¿Cree usted que se hará justicia en el caso de Junior Ramírez? Uno espera que sí. Así es que háganos el feedback, mis amigos.